Los soles se han desgranado en flores de un espinillo y secos los espartillos como agujas han quedado algún pirincho parado en un alhambrao se hamaca y su canto que destaca rompe la siesta el verano mientras al paso un paisano susurra en su salpargata quieto y pesado mediodía arrullado por palomas y un sol fritando las lomas en chicharras la cocina algún matungo se arrima pastando a una fresca sombra y el campo amarilla alfombra se extiende hasta el verde monte donde un churrinche en apronte es roja abraza en la sombra en la verija un temblor que al octava no se espanta mientras abanica y lanca un potranco escarceador su cola como arreador protege de picotones y echados por los rincones la perrada en su letargo despenan un sueño largo a la sombra de los galpones una guardia de eucalipto rodeando la vieja estancia deja salir la fragancia que va acercando un vientito a lo lejos unos hiritos como del sol hecho fleco se elevan del pasto seco y al paso la novillada rumbea para la aguada para brevar en silencio de bombacha arremangada mirando lejos cismando un viejo un cabaco armando observa una cerrillada con las chapas calentadas el alero da un querido algún gallo comedido larga su canto al calor y un malbón muestra una flor a un patio descolorido todo es quietud y silencio la estancia duerme su siesta de las chicharras la orquesta arremete por momentos un tibio aliento del viento va acariciando el paisaje el campo muestra aquel traje donde la patria se expresa vestida en naturaleza hacer vivir al gauchaje va a hacer vivir al gauchaje sucia Gracias.